En el press inclinado, al igual que en la banca plana, es importantísimo la buena base de sustentación. Por lo tanto, a toda costa tenemos que evitar el poner los pies arriba o el ponerlos en cualquier otra superficie. Siempre el glúteo completamente apoyado y siempre las piernas completamente apoyadas en el suelo. Iniciamos el levantamiento con un campaneo interno de las escápulas. Eso quiere decir que el hombro va hacia atrás y el hombro va hacia abajo. Cuando cogemos la barra es muy importante tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, que siempre tenemos que cerrar el agarre por completo, porque de esta forma hay más riesgo de que la barra se escape y que nos hagamos daño en el pecho. Y en segundo lugar, que siempre tenemos que forzar una rotación externa con el hombro. De esta forma colocamos el hombro en una posición segura y evitamos cualquier tipo de lesión en los hombros. Por lo tanto, cogemos la barra, cerramos bien el agarre y, como veis, realizamos un pequeño gesto de intentar partir la barra en dos. Cogemos aire para iniciar la fase excéntrica, bajamos la barra hasta la parte superior del pectoral y soltamos el aire para iniciar la fase concéntrica. Música 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 ¡Suscríbete al canal!